¡Muchas! ¡Muchas! La mayoría, mi favorita Wow Daddy King El King Pro Music Baby You know what? You gotta write for me Dice que no eres linda pero ya quisiera Estar a tu altura Cuando bailas se enciende la pista Y se prende la temperatura Tu carita me encanta Lo perdido que hace falta Me llen como la luna Tu piel con el sol resalta Y no importa lo que digan Tú eres una entrecantas Eres mi rega, mi santa Baby, tú eres millonaria Porque estás rica No hagas caso a la gente Que solo critica Tú eres millonaria Porque estás rica Y si me lo pides Tengo venterita Baby, tú eres millonaria Porque estás rica No hagas caso a la gente Que solo critica Tú eres millonaria Tú eres millonaria Porque estás rica Tú eres millonaria La mayoría Mi favorita Te hace más rica Cuando inviertes en mi cama Yo con tu beso Millonario en la mañana Yo me toco la lotería Yo sabía Que no te inter reaction Que African